¿Conflicto diplomático en Puerta? Esto me lo pregunto así, ahora ya van a ver por qué. Qué difícil que es conseguir algunas figuritas, ¿no? ¿La de Messi es fácil o no? No, no es fácil. Es difícil que es conseguir figuritas directamente. Es difícil conseguir el álbum. El álbum. No se consigue el álbum y cobran precios siderales por conseguir un sobrecito nada más. Bien. Así que imaginate. Vos tenés el álbum. ¿Eh? Yo no lo tengo. Lo hago virtual yo, más lo mismo. Pero sabés que es muy difícil conseguir tanto figuritas como el álbum. Bueno, habló el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. Le pidió a Jorge Arguello, el embajador argentino en los Estados Unidos, llenar el álbum de figuritas, intercambiar figuritas. Vamos a ver el video y después la respuesta del embajador argentino de Nueva York. En Estados Unidos. No he hecho esto antes, pero he obtenido mi primer álbum de FIFA FIFA. Y entiendo que es divertido durante la CUP para colectar todos los stickers de todos los jugadores. Y estoy emocionado de hacerlo. Sé que estos son difíciles de obtener, pero yo imagino que en el próximo mes o dos, vamos a ver a lot de ellos. Y me voy a preguntar a hacer un embajador con ustedes en el próximo mes. En el momento, yo tenía otra idea. Jorge Arguello, el argentino embajador de los Estados Unidos. Bien, conceptualmente, el resumen sería que lo desafía al embajador argentino en Washington a ver quién llena primero el álbum de figuritas. Y una respuesta del embajador argentino que dice lo siguiente. Marc, y si lo llenamos juntos, le pregunta, ¿cómo hicimos con los cancilleres y ministros de Economía? Te espero en nueve días con los gobernadores del Norte Grande en DC para promover el comercio, las inversiones y fortalecer la relación. Bueno, Arguello directamente le dice, che, vamos a estar allá, venite, vamos a trabajar juntos. Y si querés, de paso, vemos qué nos hace falta para llenar el álbum y que lo hagan juntos, es lo que le dice Jorge Arguello. La pateó afuera, digamos. Sí. No se quiso meter demasiado en ese lío. No, la verdad que no.